Nuevo segmento de nuestro programa. Continuamos desde el norte de la República Argentina. Estamos desde Salta, específicamente, haciendo nuestras presentaciones. Hemos venido hasta aquí con gerentes y técnicos de la compañía Tecnomil. Ya vamos a seguir acercándole lo que es el trabajo de esta importante empresa, fundamentalmente centrándonos en nuevos productos y estrategias comerciales. Aprovechamos también para darle un gran saludo a toda esta gente que está aquí junto a nosotros, coprovincianos, gente de Córdoba, que está recorriendo, en este caso, el Cerro San Bernardo. Un lugar fantástico para recomendar y para visitar, por supuesto. Si viene a Salta, no deje de visitar el Cerro San Bernardo. Continuamos con nuestro programa, como decía, en este caso, analizando las acciones y estrategias de la empresa Tecnomil. Bueno, Fer, para comentarte esta acción de marketing, estamos empezando a dar nuestros primeros pasos. Lo hacemos acá en el norte, después nos vamos a ir hacia el centro del país. Una acción de marketing denominada Influenciadores Faro. La idea es poder vincularnos con aquellas personas que, en el medio del sistema agrícola, en la protección de cultivos principalmente, tienen cierta incidencia en lo que es la toma de decisiones. Y la idea, bueno, es poder vincularnos con estas personas, los referentes técnicos zonales, asesores técnicos, la fuerza de venta de nuestra distribución, para dar a conocer un poco lo que es nuestra empresa Tecnomil, y también brindarle las soluciones que nosotros tenemos al alcance para las problemáticas que puedan tener a nivel local. ¿Cuáles fueron los juntos en este norte de nuestro país? ¿Sobre qué ciudades, sobre qué regiones han concentrado este trabajo y están desarrollando las labores comerciales y técnicas? Bueno, acá en el norte del país estamos haciendo recorridas por el norte, bien por Salta. Después nos vamos a Tucumán, trabajamos con Marcelo de la Vega, un referente especialista en lo que es el manejo de malezas, y Augusto Camus, especialista en lo que es el manejo de plagas. Estamos realizando encuentros más bien de intercambios técnicos, lo que también nos da a conocer un poco esto que comentaba anteriormente, un poco lo que es la empresa y las soluciones, y bueno, abocarlos un poco a las problemáticas que están en auge localmente. ¿Han estado trabajando sobre distintas líneas de ensayos, tanto en plagas como en malezas? Sí, sí, en Tecnomil ya hemos empezado a hacer ensayos a lo largo de todo el país, tanto para el registro como también para el posicionamiento de algunos productos. Hemos trabajado sobre grugas de foliadores en soja, en maíz, y sobre malezas en distintas regiones. Tanto como el suelo colorado, bueno, algunas líneas interesantes para controlar, bueno, con líneas de productos que a nosotros nos interesan, porque bueno, le vemos muchas ventajas, como son el posicionamiento de amonio del 60%, hoy el más concentrado que tenemos, que hay en el mercado argentino, y también por el lado de los insecticidas, principalmente Benzomil Plus, a base de Benzotoma, Mectina y Luferumdol, son un producto que tiene muy buena performance a campo para el control de oliva de foliadores en soja. Más allá dentro de la paleta de productos, más allá de los productos que la compañía ya tiene en el mercado, ¿están ensayando, probando nuevos productos con los cuales van a salir comercialmente en estas próximas campañas? Sí, 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 localmente, a nivel país, obviamente, ya hemos lanzado en este 2023 cuatro productos nuevos, cuatro productos nuevos, como te comentaba, bueno, Helios Plus es uno de los que es el fusionamiento de amonio al 60%, después tenemos un pluma oxacin que es Tecnoflumil, Mesotrión al 48%, también Mesomil, estamos reubicando a Prontogenmil, a base de S-Dimetrocloro y Fomesafen, y bueno, estos son algunos de los productos, también tenemos Todin Plus, es Cletodin al 48%, estamos lanzando esos productos nuevos en este año, principalmente. Dejamos el norte por unos minutos, ya vamos a regresar a esta región de la República Argentina para continuar analizando el trabajo de la compañía Tecnoflumil, nos centramos ahora en los mercados ganaderos desde el noroeste de la provincia de Córdoba. Seba, cierre el remate aquí en Deanfunes, como siempre le ponemos la fecha, jueves 9 de noviembre, repasemos valores de las distintas categorías. Así es, Fernando, acabamos de terminar el remate habitual de acá de Deanfunes, con una oferta de 680 cabezas en pista, muy ágil el remate, participó de manera muy activa la demanda y que traccionó los precios en todas las categorías. Así que bueno, contentos, muy lindo remate. En cuanto a valores, te puedo hacer un resumen en lo que es vaca conserva y vaca invernada, de promedio entre los 580 a los 620 corriente, la vaca manufactura alrededor de los 700 pesos, el toro conserva y el toro invernada alrededor de los 700, 720 pesos, y en cuanto al ternero, bueno, el ternero liviano hoy llegó pico máximo de 1.350 pesos, otros lotes de 1.320, 1.330, sobre todo mucha demanda por el ternero liviano, casi prácticamente el mismo valor por los terneros y terneras de mayor tamaño, de 160 a los 180 kilos, con valores corrientes, te diría, entre los 1.200 y 1.240 en esa categoría. El novillito más pesado, de 2.50 a 2.80 en quilaje, anduvo alrededor de los 1.000, 1.050, 1.070 pesos, así que, bueno, muy contentos, valores muy firmes para todas las categorías. ¿Tienen definida la fecha del próximo remate acá en el noroeste cordobés? Sí, el próximo remate es el día 23, jueves 23 de noviembre, acá en el noroeste de Córdoba. Nos vamos ahora, en estos últimos minutos de este segmento, a poner la mirada, como hacemos habitualmente, en las estrategias de manejo sobre los lotes con los especialistas del laboratorio HUMUS. Estoy por sembrar maíz y ya hice el balance de nitrógeno. En ese balance tuve en cuenta nitrógeno orgánico y nitrógeno de nitratos. Me da que tengo que aplicar X cantidad de fertilizante nitrogenado. ¿En qué voy a pensar? Porque la paleta de productos está restringida. Voy a pensar en urea. ¿Cómo pongo la urea? ¿Al voleo o la entierro? La eficiencia es mucho mejor enterrada. Entre segunda y cuarta hoja. O la otra posibilidad es sembrar la urea con sembrador de grano fino antes de hacer la siembra del maíz. De esa manera, voy a evitar las pérdidas por volatilización de urea puesta al voleo. Tengo que tener en cuenta que las dosis, en el caso de que llegue a poner urea en la línea, deben ser acotadas. Porque el amonio de la urea, antes de pasar a nitritos y a nitratos, levanta el pH a 8,2, 8,4 y es fitotóxico. Disminuye el stand de plantas. Vamos a una nueva pausa en nuestro programa de hoy. Ya venimos en el último segmento. Regresamos con estos temas. En el último bloque hablaremos de fitosanitarios con los especialistas del laboratorio de METERLAB. Pasaremos además por el mundo de las abejas y continuaremos desde Salta, centrándonos en el trabajo de la compañía Tecnomili. Ya venimos. ¡Gracias!